¡Hey! Buenas, ¿qué tal? De nuestro capítulo de Catch and Glory. Aquí estoy, donde vamos a jugar al último nivel, que es este de aquí, que es el guante de la gloria. Desafío Froggy de Tom. Todo lo que tienes que hacer es cruzar la carretera y el río. ¿Qué tan difícil podría ser? Hostia, aquí hay bastantes nivelicos, ¿eh? Aquí hay bastantes más. Vale, vamos a hacer este de cruzar la carretera. Ya vemos qué pasa. Vale, aquí imagino que podemos elegir... A ver, a más personas. Vale, tenemos a Johnny, Jimmy y a Jack y Jim. Vale, como Jack y Jim lo hemos jugado hace poquito. Vale, vamos a coger a Johnny y Jimmy. Vale. What the fuck, espérate. ¿Qué tal medio leñe? ¿Dónde vas? ¡Ah, pringao! ¿Qué quieres tú? ¡Uh, uh, uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Olé! ¡Olé! A la primera. Sí, señor. Venga, hombre, no me jodas. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Cuidado, loco! Hostia, esto me está llevando demasiado para allá. ¡Venga! ¡Y! ¡Vamos para allá! ¡Frena! Madre mía, el padre cómo controla, tío. Ni tiene que apoyar la pierna para... para frenar. ¡Uh, que voy! ¡Acelera! Ahí estamos. ¡Wow! Vale, a ver. Tú, tú, ru, ru, tú, 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 ru, tú, tú. Tú, tú, ru, ru, tú, tú, ru, tú, ru, tú, ru, tú, ru, ru, tu, ru, ru. ¡Hostia puta, nen! Están todos muy más unidos. No voy a frenar, chaval. Yo tiro para adelante. ¡No me jodas! ¿En serio? Solo he tirado para adelante. Sin mover el personaje ni nada. ¿Qué te pasa, loco? ¡No! ¡Puta! ¿Es así o qué? Ah, este es más pequeñito, puede ser Sal, por favor Grache Molte grache, loco Bambino Bambino Ahí estamos Vamos Vamos, niño Vamos, Jimmy, o Timmy, o como te llame Mira a ese loco, le va a partir los huevos ¡Hostia, qué cabrón! ¡Hostia, como que me he enganchado! Nuevo récord, el 69 Vale, no está mal Vamos al siguiente nivel Un reto ridículo, ovnis, nivela divertida Y gatos láser, este desafío es simplemente ridículo Consejo, usa el impulso justo antes de que te estalle la bomba inteligente ¡Eh! Vale, solvamos este Vale ¡Corre! ¿Me está creciendo la cabeza o qué? ¡Hostia, pobre niño! ¡Lol! ¿Me ha crecido la cabeza o qué pasa? ¡Corre! Ahí estamos Esto no me gusta ¡Corre! ¡Qué coño! ¡Qué cojones, loco! Que voy con una pierna Ah, sí, claro Me corta aquí un poquito Solo un poco, venga ¡No! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¿Qué coño es todo esto? ¿Esto corta o qué? Seguramente Seguramente, ¿no? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ahora va a pasar por aquí ¡Uh! Vale, ahora, tío Madre mía Esto es láser ¡Corre, Jimmy! Niño, tranquilo Eso con una tirita se... Se cura Y eso también Una tirita Y ya sale El cuerpo de leche A ver Vamos a... ¡Uh! Casi exploto ahí Venga, giramos así Giramos así Ahí estamos Venga Tranquilo Eso de leche ya crecerá Loco Vale Tengo que frenar un poco ¡Dios! Tu padre ha perdido la cabeza Bueno, sí, facilísimo, loco Niño, se ha manchado la cara de sangre Voy a frenar un poquito Así Ahí estamos Aquí hay que correr La saco, ¿eh? ¡Oh! ¿Hola? ¿What? ¿Qué cojones hay que hacer aquí? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Por qué son gatos? ¡No, hijo! Son gatos con ojos lásers, tío ¿Qué? Serán mierdas secas ¡Hostia! Sin cabeza me quede Acelera, acelera Por Dios, por Dios Vale, es el momento Ahí estamos ¡Eh! Llegamos, llegamos ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Ay, weee! Madre mía ¿Lo creo desbloqueado? ¿Tengo un unicornio en mi cabeza? ¿What? Nada, vamos al siguiente Soy el 67 Vale Un reto de pie Deslízate a través de un desafío de nieve Hielo y caca ¿What? El lanzador de caca de pie grande Es una criatura tierna Pero artera Seguimos con este ¡Eh! Un unicornio ¿What? Vamos a poner un unicornio Claro que sí, loco Es un unicornio, parece Coño, ¿qué hacer aquí? Voy a iniciar Ah, vale Que estaba mal hecho ¡No! Me he equivocado, tío En serio ¿Le sale? ¿Le sale al coliris del culo Al bicho este? Al Al unicornio, tío Venga, tú puedes Acelera y Mira, estos son los bichos Que tiran mierda Eh, ahí estoy viendo Un poco de minas ¿Sabes, cabrón? Que te he visto, loco Oh Mira cuánta mierda Corre Ahí estamos He escuchado Mira, me van a atraer ¡Uy! ¿Eh? ¿Cómo te va el filo, loco? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Dios! Vale Hostia, es que claro ¡Ni! Uf Esto, esto es muerte Muerte ¡Hostias! Quería que aquí había suelo ¿Sabes? Tranquilo, niño Lo haremos otra vez Tranquilo Vamos bien Con una pierna también se puede conducir Lol Ah, que vamos bien Vamos bien No, vamos bien Joder, cuántos pedos se está tirando ¡Hola, tío! Venga, déjame pasar Ahí, gracias Tío, ¿qué coño te pasa, tío? Venga Ahora Pasamos Pasamos ¡No! Está a puntito No me jodas Y ahora ¡Ni! Vale, esto lo hemos conseguido No sé qué ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ah! ¡Lol! Venga Tenga por la izquierda Mejor ¡No! 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 ¡Gastardo! Aquí por la izquierda ¡No, tío! Es que va resbalando, tío ¿Por qué resbala? Es que hay algo ahí ¿Es hielo, puede ser? Venga, eso está ahí Leñe Acelera No, tranquilo Todo está bien Acelera Ahí Acelera Vale, lo tenemos Hostia, nos están disparando Mierda ¿Puede ser? Sí, nos están tirando Mierda Sí, el niño se está disparando Hostia, me ha manchado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Eh? El puto amo ¿Eh? Todo controlado Todo controlado ¿Ves? Tengo otro brazo Yo no soy una mierda, chaval Venga, vamos para allá otra vez A tirarme mierda Eso mierda ¡No! ¡Dios! Y me partió Y al niño también ¡Lol! Vamos por aquí ¡Tío! ¿Pero qué me pasa, loco? Tranquilo Todo bien Esto duele mal ¡Ah! Pero, tío ¡No! ¡Puta! ¡Es que voy directo! Pero ¿En serio? ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡No! ¿Cómo paso por ahí? Sí, duele ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿What? ¡Hola! ¿Pero qué cojones? Corre por aquí a la derecha ¡Frenamos! ¡No, no, no, no! ¡Ah, tío! Mira, pego un salto Y no llego, ¿no? ¡Ah, un poquito! ¡Sí! ¿Ves? El puto, vamos, ya está Ya está, loco Acelera, acelera ¿Qué quieres tú? Ostras, como que tengo que saltar bastante más, ¿no? No llegaré, ¿verdad? Ahí en plan... A ver, a ver, a ver Oye, que igual sí Que igual sí Oh, se ha quedado con los huevos atascados Exacto, y bajamos ¡Ay! Vamos a bajar a toda hostia, hombre Oh Oh, oh Igual no ¡Ah! Me he quedado con la mano clavada Vale, creo que ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer algo diferente Vamos a hacer así y hago ¡Uy! Eh, si estoy dentro, tío Cago en la hostia Sí, me ha contado, me ha contado, me ha contado Perfecto Perfectísimo, loco Ahí estamos Llegamos al final Llegamos al final ¿Podemos reventar la mierda? ¿Eso qué? Tú cagas, hombre Y salto, y salto ¡Uy! 1'47 El 59 Ok Siguiente Un desafío Usa tu resistencia para atravesar el interior de Australia En este desafío financiado por el señor Markovich Solo ten cuidado con los canguros Me han dicho que puede ser un poco agresivos Mira, vamos a coger a este Que no lo habíamos cogido aún Al junior ¿Vale? Que va con un patinete así volador Tipo regreso a futuro ¡No, espera! No, 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 no Vamos a quitarle el sombrero ese de mierda Mira, vamos a poner la mierda Vale Ahora Vamos con mierda, señor Los canguros Lleva a turo esta mierda, tío Uy, me van disparando ahí Todo guapo, eh ¡Hijoputa! Se tuve que poner en medio Acelera ¡Dios! ¡Qué mal, tío! ¡Vente aquí, loco! ¡Ah! ¡Guau! Es que me cuesta mucho girar, tío Con este Que viene en un huevo ¡Dios! Con este es muy difícil Muy bien Y has girado de puta madre En serio Ahora, voy a cambiar a este No me gusta nada Empezar de nuevo Vamos a coger Vamos a coger la moto No, vamos a coger a Eral, tío Claro que sí A ver si este es más rápido Venga Eral, tú puedes Una polla puedes ¡Tío! ¡Uf! Vale, vamos Vamos para allá ¿Y ahora qué? Uy, hostia En serio tengo que saltar por ahí Uf He saltado no sé ni cómo, chaval ¿Qué dices, locos? Estáis muy locos No tengo turbo Moraría Hostia Lo he cogido Sí, sí, vale, vale Hostia, tengo la pierna un poco hacia atrás Venga ¡Uf! 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 ¡Quitar del medio! ¡Quitar del medio leñe, canguros! He visto turbo ¡Quitar del medio! Gira, 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 gira ¡Ay, ay, ay, ay! Dejadle dispararme Lo escucho por detrás, tío No me gusta Vale, meta final 230 metros ¡Déjame en paz! 90 metros ¿Qué dices, loco? ¡Madre mía! Mira los coches ¿Qué coño? ¿A qué le estás subiendo? ¿What? Nuevo récord 121 El 139 Un reto molesto Oye, oye, oye Manzana, cuchillo ¿Eh? Vale, eso lo ponemos con este No hay nada nuevo No Vamos a ponerlo sin nada Ahí Vamos ¿Por qué mueres ya? Venga Quita subnormal Hostia Vale Empezamos bien No Abre, corre Acelera 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 Cuchillos Es lo que estaban diciendo Cuchillos ¡Uf! ¡Qué buena! Vale ¡Lupi! ¡Lupi! ¡No me jodas! Sí He visto un cuchillo en medio Y digo, ya está Me la trago Es que me lo trago Loco Acelera A de tope Venga Hostia Como que me ha cortado bien ¡Nieh! ¡Lol! Como que me ha partido Mira Que me... Que está el cuerpo clavado En el cuchillo ¡Lol! El niño ha salido disparado Pero bueno Menos peso Más rapidez para mí Y son melones, tío Ahora, ahora, ahora Acelera, acelera, acelera ¡Dios! ¿Qué dices? A ver Aquí tengo que tener cuidado Con el salto Tengo que hacerlo Así Bien Cuidao aquí Cuidao aquí Cuidao aquí Cuidao aquí Bien, bien, bien ¡Hostia! Vale Ahí tengo que ir Un poquito más despacio Creo Creo, ¿eh? Tengo que dar la vuelta ¿Verdad? Sí Tengo que dar la puta vuelta Tío ¿Qué dices, loco? No Es para allá Ah, vale Madre mía Vale, voy a hacerlo bien Porque si no He perdido mucho tiempo Vale, lo hacemos así Y ahora tiramos otra vez Para adelante Aquí está el turbito Ahí estamos Ahora sí Y ahora Mete un poco de aceleradón Porque ¡Uh! Vale ¡Uy! ¿Esto qué coño es? ¿Qué? Las naranjas son las que se caen No ¿Qué? No entiendo ¿Qué? ¿Qué? Creo que es así 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 Sí, vale Creo que ya sé lo que es Es por donde están las Esto, tío Y ahora lo que no es Es esto, tío ¿Sabes? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Pero por qué haces el caballito? Eso es normal ¡No! Tiene que abrir toda la derecha Otra vez Qué mal Sí, por favor Oh, vale Madre mía Tranquilo Todo bien, niño Todo bien No te asustes Vamos para allá Ya me están tirando mierda No, me están tirando fruta, tío ¡Oh, putas! Pero ¿cómo quieres que pase esto, tío? Que voy a ser una mano, ¿sabes? Bueno, si me la he tomado bien ¡Ah! Me quito en medio ¡Qué bestias, nano! ¡Ah! Gracias por darme en toda la nuca ¡Corre, acelera! ¡Ahí! ¡Acelera! Está mal puesto ahí, eh ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Oh, no llego! Es que no tengo turbo ni nada, tío ¡Vas para allá! ¡Acelera! ¡A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope! ¡Toma! ¡No, venga, hombre! Nuevo récord ¡El 11! ¡No, le he acabado el 11! ¡Oh, ya! ¡Un reto ninja! ¡Creen ti mismo! Concéntrate y tú también podrás completar el mortal desafío Corintenshin Ok Con los mismos Con Johnny y Jimmy ¡Uf! Vale, ni lo había visto, eh Cuidado con esto Vamos a ir así Vale Así Así ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Ni! ¡Ah! Vale Vale Tiramos por aquí Hijos de ¡Mmm, mm, 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 mm! Claro, si aquí no puedes ni rápido, tío ¿En serio me toca ahí los huevos, loco? ¡Ah! Eso duele Otro ¡Velosita! ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, que me está disparando! Vale Otro aquí Aceleramos Hijos de perra ¡Oh! ¡Sí, señor! Quita en medio ¡Quita en medio, leñe! Vamos por arriba ¿Cómo bailan, tío? Madre mía Vale, vamos a... Ahí por el mismo sitio Pero más despacio Sin el tan asaco Espérate Que me he colado y me he ido para abajo Así que vamos a intentarlo por aquí Ya que estoy Y si lo consigo Pues mira, mejor para mí ¡Hostia! ¡Lil! ¡No! ¡No! ¡Pero niño! ¡Ay, vale! Pero porque haces el caballito Es un normal Vamos a hacerlo a empezar desde ahí ¿Y ahora qué? ¡Eh! Bueno, era por abajo, ¿no? Sí, era por ahí Pero sin reventarse la cabeza ¡Claro! Vale ¿En serio? Tira, 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 tira Ahí Y ahora para adelante Tiramos a la izquierda ¡Hostias! Vale, buena ¡No, no, no! Ahí, frenamos Tiramos a la derecha ¡Acelera, loco! ¡Acelera, loco! ¡Ahí! ¡Sin pensar! ¡Hostia! ¡En todo el pie! Vale, vamos para allá Venga ¡No! No, está a puntito, chaval Está a puntito ¡Pero por qué haces ese caballito! Es tonto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, estamos! ¡Acelera! ¡Esto es el final, esto es el final! ¡¿Qué tal en medio?! ¡Ja, ja, ja! Lo desbloqueado Katana Master Nuevo récord El 17 ¡Oh, ya! Un reto delirante La arena de la gloria arena Se ha llenado con agua Y obstáculos peligrosos Para el famoso desafío H2O Delirio Tiene lo que necesitas Para completar este recorrido extremo Con Johnny Jimmy también Estoy muerto ya Venga Estamos bien Claro que sí ¿Estáis locos? Eso me parece a mí Acelera Para acelerar Lo que no sé es dónde pegan ¿Es en lo rojo? Sí Corre Vale, hemos pasado, hemos pasado Esta sí Frena, frena, frena Lo sabía Lo sabía ¡Oh, casi! Hay que tener cuidado con eso ¿Pero por qué haces esa mierda? ¡Oh! Niño, llega Tú no cuentas, ¿verdad? No, tío Puede haber llegado hasta allí ¿Y se saltó, tío? Espera, espera Ya tengo una idea ¡Ah! Qué pena No, no, me sirve Ahí estamos Niño, me da igual Tengo que llegar aquí ¿Y esos ositos ¿Qué coño son? ¡Ah! Vale Son explosivos, loco ¿Pero por qué haces esto? Joder Se le raya, ¿eh? A ver Mira, otra vez Venga ahí Uf No me ha faltado nada Cuidado con los ositos Que son muy ¿Ahora para dónde? ¡Lol! ¡Eh! Espero que no explote ¡Hijo de puta! ¡Hostia, es que va girando Tío, me he dado cuenta luego Hostia, el niño Gracias por llevarte los muñequitos Gracias Ahí estamos Corre Uf, lo que ha faltado Que deja de lanzarme Si todo eso, mierdas ¿Cómo paso por ahí? Mi cerebro se ha podido en este momento Ah, qué cabrones O sea, hay algunos que sí que explotan Y otros que no Vale, estos no explotaban Ese sí A por la izquierda Derecha Vale Y ahora Hay que ir esquivando Lol, cabrones Como veis que exploten estas cosas Acelera Vamos, que ahí está el Corre Checkpoint Ok, vamos para abajo Uy A tope, loco Ahora se me ha quedado Un hocico ahí No Dios No, tío Ahí estamos Ahí estamos Se me ha quedado En la cabeza Sí, señor Venga Hostia Es como se movía eso No, no, no Hijo de perrin Acelera Camino para los que perseveran La gran final Espera Alcanza la gloria Vale, los mismos John y Jimmy Ahí estamos Perdona No me toque los huevos ¿Qué dices? No me lo puedo creer ¿En serio? Creo que de aquí No voy a pasar Oh, había subido Pero No puedo Me cago en la leche No Iba bien Iba bien Iba bien Tío Lo voy a hacer así Y me pongo Recto No No Estaba a mitad Me cago en la leche A ver Un poco atrás Ahí, ahí, ahí Derecha No Se me ha caído Nada más Nada más Té Venga Acelera Oh, lo tenemos No Lo he conseguido Pero qué hijos de perra O sea Cómo Qué cabrones En el 146 Creo que ya está Lo hemos conseguido todo ya Madre mía Chaval Qué cabrones Te sueltan ahí un coche Para reventarte la cabeza Pues nada, gente Hemos terminado Lo que es el Gatsanglory Todos los niveles Oficiales Vale Así que nada Yo creo que voy a dejar ya la serie por aquí Hemos visto El juego en sí Así que nada Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dale un likeazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.